Y regresamos a Vida la Tarde, hoy hablando del perdón, pero antes vamos a recibir, antes de presentarles a nuestro invitado, vamos a recibir a Andrés que nos está llamando desde Washington, hola Andrés. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias, ¿y ustedes qué tal? No, divinamente, caray, porque cómo nos vemos, cómo nos vemos, cómo nos ves. Muy bien, me fascina la alegría y la energía con que ustedes viven y ayudan a vivir a esas personas que hay veces no podemos encontrar el perdón tan fácil, ¿no? Sí, es complicado. Uy, tema complicado, Andrés. Bueno, hablando del perdón, ¿tienes algún caso? ¿Quieres perdonar a alguien? ¿No has podido perdonar a alguien? Yo creo que uno siempre mantiene una cantidad de conflictos que como que lo atascan y que no lo dejan a uno encontrar las metas que se ha propuesto. Ajá. Pues la verdad sí tengo más de una cosa que me ha estancado, el problema es que no las he podido clarificar. Pero, ¿no has identificado realmente qué es? Exactamente no. Pues entonces, mira, Andrés, te voy a recomendar que no te despegues del televisor porque hemos invitado a una persona que de pronto, o que estoy segura, que te va a ayudar porque ella maneja una técnica milenaria que es el Ho'oponopono. Entonces, quédate ahí con nosotros, Andrés, ¿te parece? Entonces, pues un abrazo y que superes eso, vas a encontrar tu fuerza interior y todo va a brillar para ti. Ya vas a ver. Bueno, ahora sí, llegó el momento, como tú decías, Janet, de nuestra experta, Marta Lucía, terapeuta Marta Lucía Luque, le podemos decir Malú, ya está en confianza, ella es administradora de empresas, terapeuta con ángeles y además es una gran entrenadora de vida. Pues el aplauso, por favor, es para Malú. Te iba a cambiar, Malú no, Malú. Muchas gracias, Paola. Malú, la primera pregunta, ¿qué es el Ho'oponopono? El Ho'oponopono es una técnica hawaiana milenaria que se usaba para resolver conflictos entre las tribus. Luego, Morna Simeona, ella retoma todas estas enseñanzas y las, digamos que las vuelve mucho más fáciles de usar y mucho más actuales y funda el Ho'oponopono de la identidad del yo, donde dice que no debemos salir ni un centímetro de nosotros mismos para encontrar esa paz interior que buscamos, ese perdón, esa como esencia y contacto con la divinidad. Luego, su discípulo, el doctor Len, es el que la pone al conocimiento de todos nosotros, todos la conocemos con sus palabras mágicas, lo siento, perdón, te amo, gracias. Bueno, un momento, porque es que ahí ya empezamos a tocar un terreno especial. Antes de ir a estas palabras mágicas y a este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sentimos un dolor, una rabia, un conflicto, cuando no podemos perdonar? ¿Cuál es el primer paso? Respirar. Porque cuando nos tomamos un espacio para respirar, entramos en contacto con nosotros y al entrar en contacto... ¿A respirar literal? Literal. Y al entrar en contacto con nosotros, estamos reconociendo que hay algo dentro de nosotros que ha atraído esa situación, ha removido una memoria de dolor que viene no solo de mi pasado, de mi familia, de mis ancestros... Genético, de pronto. Genético viene. Entonces, esa situación frente a mí me está activando y es una bonita experiencia para que yo la abrace, la interiorice, la perdone y la suelte. Es decir, con ese ejercicio, por ejemplo, nuestro televidente debería hacerlo. O sea, ¿él respira para canalizar de pronto y encontrar eso malo que no lo está dejando avanzar? ¿Él respira para encontrar que esa situación... ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Sentirla en la emoción. Hay que sentirla en la emoción. Es decir, ubicarla, ubicarla, sentirla, respirarla, lo siento. Ah, ok. Esa es la primera palabra. Perdóname, perdóname es, perdóname porque estoy causando todo este dolor dentro de mí, porque estoy reconociendo que hay situaciones de mi pasado que la pueden traer aquí de frente, entonces yo la perdono, la perdono dentro de mí. Luego la abrazo y la amo. Y me permito decir, yo amo esto que estoy sintiendo, yo amo esto que me está sucediendo. Y luego la suelto diciendo gracias y se la entrego al universo nuevamente. ¿Qué tal la dice? Son cuatro palabras básicas que usted las puede hacer, no tiene que ser... O sea, si usted está trabajando en su oficina también le sirve. Sencillamente tiene que aprenderse estas cuatro palabras. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Decirla, 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 decirla. Repetirla de pronto a veces como un mantra. Es exactamente la idea, es que podamos repetirla, que sea de manera consciente y permanente. Lo siento, perdóname, te amo, gracias por todo aquello que hay en mí, que ha atraído esta situación y me permito liberar, borrar, limpiar de todas las memorias de dolor que la causan y transmutarla en luz divina, en amor. Malú, tú tienes un orden diferente al que yo me aprendí. Tú dices primero, lo siento. Sí, porque yo la debo interiorizar. Yo debo sentirla con todas las células de mi cuerpo. ¿Perdón? Pero lo siento de sentir, yo siempre digo lo siento de I'm sorry. ¿Qué pena? Perdón, lo siento, te amo, gracias. No, por eso respiramos y lo sentimos, sentimos esa emoción dentro de mí. ¡Ay, bueno, yo perdoné de todas maneras antitécnicas! Pero válida la rectificación, porque lo que tú dices es cierto, o sea, primero hay que sentirlo, pero entonces, es decir, ¿tú qué sientes? Tú estás con un conflicto tremendo, tú estás odiando, digamos, a una persona, no la quieres ni ver, estás muy molesta, entonces, ¿tú qué sientes? ¿Esa sensación de odio o sientes que tú puedes estar tranquilo? ¿Qué es lo que debes sentir? Debes sentir que, ¿por qué estoy odiando a esa persona? Porque esa persona es una proyección mía, entonces, esta persona a la que yo estoy odiando, simplemente está trayendo de frente algo que yo soy, algo que yo fui, algo que yo no estoy queriendo reconocer en mí. Y me activa, entonces yo la siento, ¿por qué odio a Paola? ¿Qué es lo que en Paola me molesta tanto? Yo me doy el tiempo de respirando, sentir esa emoción dentro de mí, buscarla, buscarla, respirarla, no es algo que funcione inmediato, pero por eso tiene que ser una constante y permanente como presencia, eso exige, este es el famoso aquí y ahora de que hablan los budistas y los... Lo siento, un segundo, tengo que recibir a Fanny, está en la línea. Hola, Fanny. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, amor, bájale todo el volumen rápidamente a tu televisor y únicamente nos escuchas por el teléfono. Bueno, tenemos cortiquitiquiticos minutos, tenemos a una experta en el Joponopono, Malú, ¿qué quieres preguntarle? Bueno, ¿cómo...? Es verdad que el perrón nace adentro sinceramente del corazón. Y como lo han dicho en el programa, no es fácil. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Con algún chi, con profesionales? Porque eso es cierto, con profesionales hay que hacerlos. Pero es difícil. Claro, claro, es difícil y no te preocupes, yo pues me pareció que estaba un poquito complicada ella con algún asunto, pero como nos han dicho los expertos, yo creo que buscar ayuda, ¿no? Respira, Fanny, y empieza con estas cuatro palabras. Yo te aseguro que a partir de mañana tú empiezas a practicar esto. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Hazlo en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la ducha, yo lo hacía todo el día, en un orden diferente y me sirvió. Tenemos una experta que dice cuál es el orden, hazlo, Fanny, que yo te aseguro que te va a empezar a sanar el alma, el cuerpo y todo eso por lo que estás pasando. Y lo importante es que sepa que necesita buscar eso en ella, necesita limpiarse, quitarse, esa cosa mora. Malú, mucha gente seguramente ya empieza a preguntar por ti y quieren saber tus redes sociales, dónde te encuentran, dónde te pueden contactar, quienes justamente en este momento creen que necesitan una terapia contigo. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Malú Marta Lucía Luque y estoy en Twitter en Malú barra el piso Luque. Malú barra el piso Luque. ¿Contestas, digamos, si te escriben y eso puedes asesorarlos? Sí, claro, en Skype también, lo mismo, sí, claro, con mucho gusto. Miren, estoy... Esa es mi misión de vida. Ay, qué bonito, la misión de vida, ayudar a mucha gente. Estoy aquí ojeando una de las guías de este tipo de terapia, claro. Y, por ejemplo, habla del presente, siempre centrarnos en el presente, habla del perdón, bueno, obviamente de nuestro tema de la tarde, pero hablan del yo, es decir, yo soy lo más importante, yo soy lo primero. ¿Qué tan egoísta viene siendo eso cuando algo me trae malas cosas y estoy en conflicto y no perdono? ¿Qué tan egoísta? Eso no, primero pienso en mí. Sí, siempre, porque recuerda que al principio yo les decía que el propósito del Hoponopono es encontrar mi contacto con la divinidad, que es finalmente pues Dios, yo lo llamo Dios. Y cuando tú empiezas, y Mornas y Meona decía que no hay que salir ni un centímetro dentro de ti para que la realidad cambie, es que este, este... Todo está acá. Lo tenemos ahí. Toda la técnica cambia la realidad, porque cuando cambias tú, cambia el mundo, porque tú cambias y cambia inmediatamente, cambia toda la forma como está percibido. Entonces, cuando tú haces ese proceso de perdón interior dentro de ti, lo buscas dentro de ti, manejas la emoción dentro de ti, el pasado se borra y tu presente cambia. Y Malú, te voy a proponer una cosa. Nos acompañarías durante todo un programa para ayudarle a toda esa gente que nos está viendo a lograr ese perdón. Por supuesto. Que comprometes con nosotros. Porque es que se nos acabó el programa, Dios mío, y mañana tenemos un tema... Gracias, mi amor, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y como decía Pau, mañana un programa divino. Los ex, señores. A perdonar a esos ex, para ambas. Señores y señores, gracias por haber estado aquí con nosotros. Esto es Viva La Tarde. Muchas gracias. ¡Chau!